Madrid no baja a la Guardia Olímpica y esta mañana la ciudad se ha llenado de ciclistas por Madrid 2016 en una marcha en la que la ilusión por el proyecto ha estado presente en niños y mayores. Ilusionados y convencidos de que la cita olímpica será para Madrid. Las instalaciones y el movimiento que hay en Madrid para el evento, vamos, creo que nos lo tienen que dar a la fuerza. Que estamos dispuestos a ellos y que toda la gente estamos con Madrid apoyándola a tope. Va a estar difícil porque Chicago está ahí muy fuerte pero creo que sí, supongo que sí. A ver si te vas a tocar ya, tenemos una corazonada. Los mensajes de apoyo hoy los ha compuesto cada uno. Esto es solamente el primer día de todos los buenos que van a venir con el deporte con Madrid 2016, estaremos seguros. Hace dos semanas que se marcharon los inspectores del COI, pero en Madrid se sigue apostando por el deporte. Este es el pistoletazo de salida de una carrera que terminará en 2016, porque está comprobado, en Madrid se vive el deporte. Cuatro kilómetros de pedaladas en la marcha ciclista que han servido para seguir manteniendo encendida la llama olímpica.